Un nuevo ajuste salarial a los 15 miembros del ayuntamiento no está en discusión en la Comisión de Recursos Humanos por ahora. Sin embargo, no se descarta que se pueda presentar una propuesta de aumento por parte de alguno de los ediles, comentó el regidor Aldo Saib Velázquez Velázquez. El edil informó que este viernes inició el análisis a los tabuladores salariales de la Administración Municipal, donde por ahora no se contemplan ajustes a los sueldos de los trabajadores del municipio, incluidos los miembros del ayuntamiento. Sin embargo, el análisis terminará en la primera semana de enero, por lo que aún se pueden solicitar ajustes. Si las propuestas del ayuntamiento van en ese sentido o no, por ejemplo, ha habido dos momentos que son, por ejemplo, clave para diferenciar lo que nos comentas con la pregunta y el uno de ellos fue el año pasado, donde sí hubo un ajuste salarial al ayuntamiento, pero también en el transcurso del año hubo un ajuste salarial para todos los trabajadores, de acuerdo a los porcentajes de inflación, cálculos y también negociaciones sindicales que se llevan a cabo. En ese momento específico no se validó a ningún ajuste al ayuntamiento. Entonces, en ese sentido, pues todo depende de las propuestas que se pongan en la mesa y hasta este momento no tengo ninguna propuesta en la mesa de ajuste para el ayuntamiento para el año 2022. Asimismo, comentó que el análisis contempla la creación de nuevas categorías para la activación de la justicia cívica. Asimismo, se contempla actualizar las plazas que están tasadas en salario mínimo y ajustarles los montos aprobados por la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.